Hola gente soy Rayrex el mismo que los escogió y se fue. Ya viene la nueva actualización del guantelete del infinito o Niyazaga con el tema de la guerra del infinito. Creí que Niyazaga se había olvidado de esto ya que esta publicación la hizo hace dos semanas y estaba esperando una próxima actualización para hablar que Niyazaga se había olvidado de esto, pero ya veo que no, ODS que tuvo ese tiempo en desarrollo o corriendo algunos errores en el juego como para después de la publicación. Ahora vamos a especular antes de que comience por favor comenten que creen que vaya a ser esto, simplemente materiales para crear el guante, algunos especulan que va a ser nuevos elementos que se van a agregar, Niyazaga hace como un año habló de agregar nuevos elementos, pero dudo muchas veces sea el caso. Comenten que creen que vaya a ser la actualización, un voz referente a Tarno teniendo el guante y simplemente las gemas son materiales, o las gemas vayan a hacer alguna nueva clase de arma o nuevo item para agregar para tener mas efecto, o simplemente alguna mejora, no se, hay tantas cosas que pueden llegar a la mesa, equipamiento para armas para darles un nuevo efecto o mejorarles el efecto ya actual que tiene, esa es otra idea que podría tener. Dejen en los comentarios que creen ustedes que sea en realidad esta nueva actualización. Antes de despedirme quiero mandar un saludo a Master que siempre me comenta y muchos de todos, cada uno de los videos que subo siempre me comenta, está muy atento así que gracias por el apoyo viejo, un gran saludo y un saludo también a Chero González, creo que se dice así, no se, bueno vamos a llamarlo por su apellido a González, es uno de los que siempre, pero siempre le da me gusta, hasta la publicación de eso, si yo me estoy sacando lo mismo que soy loco le da me gusta, si publico en el grupo de Ninja Saga le da me gusta, así que gracias también por el apoyo, está muy pero muy atento a lo que publico, así que si, más nada gente espero que le haya gustado este video, por favor comenten que es lo que ustedes creen que vaya a ser este evento, esta actualización, comenten si quieren que la salude, sean muy atentos a mi canal o a mi Facebook, si quieren ser escogido comente, hazle Master, ustedes ya fueron escogidos, así que ya basta fueron escogidos, si quieren que te escoja comenta por favor, hasta la próxima.